La quiere meter al área donde espera Sus Bieles, también está Cuero, vino para Sus Bieles, ahí va Joaquín, arriba Cebedo, no podía, le va a quedar atrás, atención, ahí está el pelotazo, gol de Olimpo, apareció Adrián Martínez solo, solito, sin marca después de la pifia, ahí en la mitad del área grande que defiende García, al palo derecho, de manza, no más, tocó la red, 1 a 0, lo ganó Olimpo. Acabábamos de mencionar la destreza de Martínez para sacar ventaja del primer toque, de pegarle de primera, en este caso demasiada ventaja para él, este rechazo que termina siendo un pase al medio y luego el intento fallido. El empate central le va a pegar a Fared, 30 minutos del segundo tiempo, lo busca la montaña, la pelota larga, arriba el cabezazo, gol, 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 de central el negro Cebedo, fue a buscar esa pelota de central, al fondo de la red la mandó, sorprendió a propios y extraños, a Cebedo empata el partido, quería la igualdad del equipo de Ruso, el negro Cebedo lo hizo. Parecía que la pelota se iba, creo que se confía en que se va larga, en el primer error que se le puede achacar.